¡Hola mi gente hermosa! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se la estén pasando muy bonito porque aquí a su amiga Elvia La Capulqueña se me sigue prendiendo el foco mi gente hermosa para traerle lo más rico y delicioso de mi receta mi gente hermosa. Como saben estos foquitos se usan para agua, para jugo, para lo que ustedes quieran. Bueno mi gente hermosa vamos a darle las gracias a Dios por otro día más de vida aquí. Acompáñenme a Elvia La Capulqueña. No se olviden de suscribirse a mi casita y compartir mi video para que otras personas lo sigan mirando mi gente hermosa. Yo aquí animándolos mi gente hermosa y muy contenta de seguir trayéndoles las delicias de Elvia La Capulqueña. Bueno mi gente hermosa vamos a hacer ahora una pechuga de pollo. Miren como ven yo ya la tengo remojándola, la ve como ya saben para que no huela a chuquilla. Le puse un poquitito de jabón y le quité el jabón, el exceso de jabón y la puse a remojar por una media hora con mucho limón. Le puse dos limones, son dos pechugas de pollo y vamos a sazonarla. Miren yo ya tengo aquí, la vamos a poner en mi sartén, compré unas hojitas donde vamos a ponerlas, tienen sazonador y aparte yo le voy a poner un sazonador que lleva pimienta y sal. Y limón también mi gente hermosa. Bueno yo ya vamos a preparar nuestras pechugas a nuestro sartén, acompáñenme mi gente hermosa. Como ven mi gente hermosa vamos a trozar la pechuga, ya le quité el exceso de limón y agua. Yo ya tengo mi sal, la sal rosita que uso, el sazonador que tiene limón, pimienta y sal. Y tengo aquí mi aceite que lleva romero y ajo. Aquí está mi aceite que le vamos a poner y vamos a trozarla a mitad. Vamos a trozarla. Yo ya tengo mi sartén aquí calentando. Como ven, vamos a darle unos golpecitos con esto. Para que se penetre el sazonador. No se me pasaba. También aquí ya tengo mis hojitas. Son unas hojas que venden con sazonador también. Para que estén muy ricas mi gente hermosa. Bueno, vamos a seguir. Bueno mi gente hermosa, ya le estamos poniendo el aceite. La estamos enredando toda. Llenando de aceitito. A cada uno me salieron cuatro pedazos de pechuga. Y ya tengo mi sartén aquí. Bueno, ya terminé de echarle. Vamos a ponerle el sazonador. Miren como están quedando. Y van a saberles muy, muy delicioso. La pueden acompañar con arrocitos, frijoles, unas tortillas de mano. Como ustedes la quieran. Y ya nada más le ponen poquita sal. No le pongan mucha porque ya los sazonadores también tienen sal. Y nada más para que le den el toque de sal. Bueno, ya está mi pechuga aquí. La vamos a enredar aquí en este papel. Vamos a ponerla. Y la vamos a dejar aquí. Y siguen con las demás, mi gente hermosa. Vamos a seguir preparando las otras. Vamos a taparla. Y no le suban mucho para que se cose muy bonita, mi gente hermosa. Vamos a dejar ahí aproximadamente 40 minutos. Para que le demos la vuelta del otro lado. Para que la... Porque es pechuga de pollo. Ya están preparadas aquí mis pechugas, mi gente hermosa. Y les quiero decir algo, mi gente hermosa. Lo que pasó es que tuve que poner otro papel más encima de la otra pechuga. Porque no se pudo hacer en una sola hoja. Porque la hoja viene muy chica y no se estaba cociendo bien la pechuga. Así que viene... Tienen que poner dos. Una aquí van a poner la pechuga. Y de ahí la otra. Son cuatro hojitas. Y van a poner las pechugas así. En las cuatro. Bueno, mi gente hermosa. Vamos a seguir. Vamos a hacer unas tortillitas de masa. Ya tengo mi masa preparada aquí. Para acompañar la pechuga. Y una salsita y todo, mi gente hermosa. También tengo el sartén de las tortillas. Ahora las voy a hacer a maquinita. Para que ustedes también se las puedan hacer en casa. Bueno, ya está. Vamos a poner la sartén. A ponerla. Unas ricas tortillitas calientes. Miren, ya ahí están. En lo que está la pechuga. Vamos a dejar que se cosa de un lado y ya la volteamos. Vamos a darle una vuelta. Ya se coció de ese lado, mi gente hermosa. Y ya nada más que se cosa del otro ya la sacamos. Ya estuvo a nuestra tortilla. Miren, está bien cocidita. Ya está la pechuga. Vamos a sacarla. Miren, mi gente, huele tan rico. Y yo ya estoy armando mi plato. Ahorita les presento el final. Bueno, mi gente hermosa. Como miran, ya está aquí todo listo. Mis tortillitas hechas con masa, con la maquinita. Muy, muy ricos. Y mi salsa, mi gente hermosa. Le digo que los frijolitos van acompañados con todo, con cualquier comida, mi gente hermosa. Le pondremos, le vamos a poner salsita. Y voy a comer. Bueno, mi gente hermosa. No se les antoja los frijolitos con queso. Bueno, delicioso, mi gente hermosa. Lo quiero mucho. Y la pechuga se coció por los dos lados. Ese es el término, miren. Muy rico. Bueno, se despide su amiga. Hasta pronto, mi gente hermosa. Espero les haya gustado. Mi receta. Muy rico. Y bueno, no se olviden de compartir mi receta de Elvia La Capulqueña. Hasta pronto, mi gente hermosa. Nos seguimos mirando para yo traerles lo más rico. Adiós y Dios me los bendiga.